Claro, decimos de los abrazos para Pati, que canta a todos, me mira, a mi niña me canta así. ¿Ahí voy a ver? Sí. Tú me hiciste sentir que no volvía, que mis barrios cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me agiaba, yo era solo y lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tajones, me pinté y era de ella. Me miraba en el cuerpo, me gustaba y me puse tajones, me puse tajones, me puse tajones, me puse tajones. Pues no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. es que no y todo me mira, me mira, me mira porque sí que es como vida porque es todo bien y todo me mira, me mira, me mira que es que hay un poco de sicuro que es la venta y todo me mira, me mira, me mira a tu corazón y mira, pero agina Pero a tina, pero a tina Como me amará Yo era solo porque tú querías ver Y me tocó el cabello Me vestí de reina Me puse tacones Me peiné y era reina Y la niña se a la puerta Me puse gritarme Pero mis cadenas Ya no puede pararme Viví de la noche Ya no era oscura Era que rente fuera Me caí de la nube Y todos me miran Me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Porque bajo lo que pocos Se aceleran Y todos me miran Me miran Pero al final Pero al final Pero al final Estuvan Como me amaran ¡Voy! 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 Fue muyенного Yo me despido, reina, me puso el tacón, desde aquí te llego de ella, caminas a la puerta, te escuché gritarme, pero tú estás, te estás lleno, vuelve a darme. Vivir el amor, que ya no era oscura, ven, ven, te vuelan.